Venga maestro Vota que si maestro, por ti y por mi Ahora es el momento para votar Vota que si maestro, para ganar Que si que si maestro, vota que si Vota que si maestro, por ti y por mi Que si que si maestro, vota que si Vota que si maestro, por ti y por mi La privatización no la queremos Hay que votar que si, para salir de eso Que si que si maestro, vota que si Vota que si maestro, por ti y por mi Que si que si maestro, vota que si Que soltamos a los maestros a que sigan Con ese mismo entusiasmo, con esa misma esperanza Para poder entonces mejorar sus condiciones de empleo Los esperamos en estos once días que nos quedan Y ni un día más sin comer, ahora si Vota que si, vota que si maestro, vota que si maestro, por ti y por mi Asociado votaremos, votaremos siempre así